Cristiano Ronaldo, investigado por un posible fraude a Hacienda de hasta 14,7 millones de euros, está... Tranquilo, tranquilo, eres inocente, sí. Pero su situación procesal podría ser más que preocupante. Sinceramente, tenemos personas en prisión por haber dejado de pagar 125.000 euros. Palabras de la jefa de coordinación de delito fiscal durante su declaración como perito en la instrucción del caso Ronaldo. Hacienda detectó que Ronaldo había usado estructuras en paraísos fiscales con la supuesta intención de evadir impuestos. Y si el señor Ronaldo no pagó, pues será la agencia tributaria la que lo diga y la que diga lo que tiene que pagar si es que es así. Pero la cuestión podría ir más allá de una multa. El delantero está siendo investigado por cuatro delitos fiscales que podrían acarrear cárcel. Una posibilidad de todo menos remota si atendemos a precedentes como el de los hijos de José María Ruiz Mateos, que entraron en prisión por defraudar un millón cuatrocientos mil euros, o el expresidente del Partido Popular en Castellón, Carlos Fabra, que también estuvo entre rejas por un fraude de 700.000. Puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. Y es que Ronaldo se lleva la palma también en cantidad supuestamente defraudada. Casi 15 millones de euros que podrían llevarle a pasar un tiempo en un escenario muy distinto a los restaurantes de lujo, o presentaciones publicitarias a que está acostumbrado. Un centro penitenciario del Estado español. Gracias por ver el video. Un saludo.